Esteban, en la que se llama Dios, el Espíritu Santo, el milagro de la iglesia. La iglesia de Jerusalén, la iglesia de Sirene, la iglesia de Alejandria, la iglesia de Asia. El Espíritu Santo, su tiempo a la iglesia. El Espíritu Santo, 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 la iglesia de Jerusalén, el Espíritu Santo. Y ya no perdieron los niños. No, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. Esteban es el templo de los papis contra el Riman. el viernes que todos se han conocido es decir, los días me recuerdan y ahora, el edificio de unos años que mi gente hace un想 알아ba y se han tratado de ir a suscribirse y no, el pueblo de mi pueblo se han tratado de llevar a su hija y el pueblo de nosotros y así se han tratado y el pueblo de los ciudadanos y entonces Ahora me soportan ya pita Abram a Arang man aywakuran. Papaanin guanyup ting Abram ta taita Dios pushamuran tiek kashanchi parstimang. Kai manchayay kachimurkikimpa kananpach chakrataman amerikachiranchu. Wamraghmana raakkap ting taita Dios auñiran kai parstita payita goyku nampach. Chaypita ga wamrampana kananpach. Taita Dios ta Abram ta musya chiran paypita mirahkuna hapa nasiunchu chusku pachak watayah. Uywaikar niyaka nampach kashanta. Chaynopis taita Dios niran. Niya ka chak nasiunchu chuna kunataka noga kastiga shami. Kampita mirah chuna kunatami ichanga horga kamushak kai particho sirvima nampach. Chaynopis taita Dios kontratu rura shang managonga kananpach Abram ta sinyalachiran. Abram pis wamram isak ta sinyalarang pusha khuna yo kai kapting. Isak pis wamram hakop ta sinyalarang. Hakopis chunke iske wamram kuna ta sinyalarang. Paykunam israel kasta kunab awilun kuna karang. Hakopo wamram kuna chikir mi wawing Jose ta ehipto manjranti kai kaari rang. Ichang ka hukla chopis Jose ta taita Dios yanapay karang mi. Niya ka ikuna pita horgu rang. Yachak kananpacha yanaparang. Yachak kapting ehipto rayning faraonga Jose ta kuya rang. Chura rang palasyon cho kajruna kunata manda nampach. Nasyon tapis manda ashi nampach. Chayi wichang fiupamu chui karang ehipto nasyon cho kanang nasyon chopis. Chayi mi awilun chikuna miku nampach mikui manakaran cho. Ehipto cho mikui ka shanta mayer hakop wamram kunata kacharang mikui rantech. Chayi wamram kunaga karang unay awilun chikunami. Yapay mikui rantech kutip ting mi ichiang ka Jose wiljarang. Wawgi kimi ka nish. Wawgi nkuna wang tingku shanta mayer manda gwarong ngusyarang pi kasta Jose ka shantapis. Chayi pita Jose gaya chiren papaaninta. Lepang kastankunata ehipto man aywa kunampa. Ehipto man chayyaran ganchis chungka pitcha israel runakuna. Chayi nopami hakop ga ehipto man tiag aywa kurang. Chayi chona hakopis wamram kunapis wanyukurang. Wanyu pting pai kunata ga aparan pampanampag sikembang. Chayi taga achka keliye wangmi abram rantiran amor pan wamran kunapita. Abram pita mirah kunata horgunampag dios au nishan walikana piship ting. Israel kunaga ehipto cho ayipaliamang na mirash na karang. Chayi wichang ehipto cho ga hukwaraong na yaikurang. Paega pi Jose ka shantapis manana musyarancho. Chayi mi unay kastanchi kunata fuiyupa anchiki kulkurang. Yulia pa ilepo fuiyupa nyakachiran. Israel kunamira nanta manamunayuan olgu wamra yureh kunata wanyuchiran. Chayi wichang Moises yuriran. Paeta taita dios huyupa kuiaran. Maman taitan piskim sakilia pakaeya pa uiwakuran. Chayi pita ga kachaykupting faroom pa jipash wamran shuntakuru wamra chakuran. Chayi nopame Moises ga ehipto kuna estudiashanta ya chakuran. Yer pa isapakar imatapis ali ruraran, ali rimaran. Chayi pita chuskuchunka wato yokaikar Moises shak ya kuran kastankunata wato koha ibananpah. Chayi artariran ehipto runa israel masinta maga ikakhta. Moises ga kastanta wa shansancho ehipto runata wanyu ikachiran. Moises ga yarparan israel masai kunaga tantiakun gachari. Yer pa isapakar israel masin kuna kikikin puralia pilya ikakhta tariran. Pa ikunata jakis niran. Chayi kastal ya kakarga imanistak pilyanki. Chawaraga maga kaga Moises ta inchurir niran. Pitak am kanki jaki maanaikipaga. Am gamanan mandak ne chukanki. Kanyang ehipto runata wanyu kishayki noo cho wanyu kimaita munay kanke. Nipting Moises ga gashbir aywa kuran madiang man. Chayi choga gorpay tukulya rtiya kuran. Chayi chutiya ika kshancho iskai wamrata churiya kuran. Chuskuchunka wata na goya ika kshancho Moises aywa rang chung yak sinayi punta cha king man. Dios pa anki lin yura parang shirakka nina ratai kakcho. Chawaraga Moises huyu pa al mirashkar mancha pa iliapa witiiraan. Yei kui kaptin taita dios ni muran. Noga gha kai kaa unay awiluikikuna pa dios ningmi. Abram pa dios ning, Isaac pa dios ning, Hakko pa dios ningmika. Chayi ta wiyai kur Moises mancha kurs rika aritaps manamunarancho. Chayi nopis taita dios niran. Kai parti choga noga mikai kaa. Respita maspaike liangikita horgui. Noga gha rika shkami akrasha israel kunata ehb tu guna fiyupanya kachishanta. Lakikur manya kamashanta piis sivu ya shkami. Chayi mi pai kunata khurghuna pa uramushka. Kanang suma huyamay. Khamta mi ehip tu man kachashayike. Moises ta gham ga manami mandamanganeh chukankke. Nisha kai kap timpis dios ga kachashas salvagni nkanampak. Mandagni nkanampak. Shiracho yuri parkur dios pa anghi linkacharan israel kunata ehb tu pita horguamunampak. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo